Los que somos románticos nos da a veces por hacer locuras, por recordar viejos amores y sufrir y machacarnos, somos un poco masoquistas, pero lanzamos rosas al mar, como las que me gustaría lanzar aquí en Viña del Mar. ¡Gracias! Rosas sobre el mar, cuando el beso de la soledad me besa sin piedad, me da por lanzar rosas sobre el mar. Con cada rosa par, el homenaje a un amor, que quise de verdad, y jamás se borró. Cada rosa sobre el mar, es una mujer, cada rosa sobre el mar, un sorbo de miel, cada rosa sobre el mar, una perla que encontré, y un poema que escribí, rosas sobre el mar. Igual que el pescador al atardecer, planta el mar a su rey, así lanzo yo, rosas sobre el mar. Un tributo a cada amor, un tributo a cada amor, que acarició mi corazón. ¡Chile! ¡Gracias! Pues dentro de mí, cada rosa sobre el mar, es una mujer, cada rosa sobre el mar, un sorbo de miel, cada rosa sobre el mar, una perla que encontré, y un poema que escribí, y un poema que escribí, rosa sobre el mar... ¡Chile! ¡Gracias! Un tributo a cada amor que acarició mi corazón Pues cerco de mí, cada rosa sobre el mar es una mujer Cada rosa sobre el mar, un soco de miel Cada rosa sobre el mar, una perra que encontré Y un poema que escribí, y un poema que escribí Un rosa sobre el mar, cada rosa sobre el mar M'ha de ser, cada rosa sobre el mar Cada rosa sobre el mar ¡Gracias!